Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta corta presentación. Mi nombre es Jaime Reina, los saludo desde shoppingi.ifo, el lastravel.html, su agencia de viajes virtual para Latinoamérica. Voy a mostrarle una corta presentación de cómo usted a través del internet puede beneficiarse comprando pasajes aéreos a costos mucho más económicos de lo que normalmente encontraría usted en una agencia de viajes. Entonces vamos a ingresar inicialmente a esta página que desde ya lo invito a que la haga suya. Y voy a mostrarle qué opciones pues tenemos a través de esa página. Aquí ya estamos en la página. Es una página que la pueden usar personas de cualquier lugar del mundo, pero en este caso quiero que ustedes de Latinoamérica se beneficie como hasta ahora yo lo he hecho. Aquí dice, encuentren los tiquetes, vacaciones, hoteles más económicos comprando directamente y sin intermediarios. Y pues aquí hay alguna información, un correo donde usted me puede escribir mi nombre y cualquier ayuda que yo le pueda realizar, pues escríbeme a ese correo. También me encuentra en mi Skype, J. Reinas. Y pues mi teléfono si está usted en Colombia y desea comunicarse. Entonces tenemos estas seis opciones. Voy a centrarme específicamente en esta empresa, despegar.com, porque tiene un servicio muy bueno y muy rápido. Además que es una empresa muy sólida. Es una empresa que está teniendo un posicionamiento muy grande y que usted puede hacer desde ya suya. Se encuentra en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela. Entonces vamos a dar clic en el país donde usted se encuentre. Pues va a dar clic en su país para hacer la compra de su pasaje. En este momento pues yo me encuentro en Colombia. Voy a dar clic y le voy a mostrar el proceso de cómo se realiza una compra de pasaje aéreo por internet de manera rápida. Estas páginas son muy seguras. Usted puede, si quiere investigar un poco más. O sea, usted no está realizando la compra a través mí. Usted está realizando la compra directamente en la página de ellos. Y pues aquí están las opciones. Si usted lo que quiere es solamente un pasaje, ida y vuelta, pues ahí está seleccionada la casilla. Si usted quiere solo un pasaje de ida o múltiples destinos, dependiendo de lo que usted desee. Esta, si usted desea conocer los paquetes aéreos, hoteles o si quiere rentar un auto. Antes de ingresar, pues mire siempre los pasajes que se encuentran en oferta porque se encuentran muy buenas ofertas. Y es posible que su destino se encuentre ahí. Aquí. Entonces, en este caso, pues ingresa la capital del país donde yo me encuentro. Aquí aparece mi país. Aparece la capital Bogotá. Y en este caso, por ejemplo, vamos a escribir que nos vamos a dirigir a la ciudad de Cali en Colombia. Aquí aparecen las diferentes opciones que contienen la palabra Cali. Y usted da clic en la que corresponda a su viaje. Y ahora vamos a llenar la fecha de ida y fecha de regreso. Entonces, usted coloca la fecha en la que sea viajar. Aquí puede adelantar el almanaque. Entonces, vamos a escribir que vamos a viajar el primero de abril. Y vamos a regresar el 9 de abril. Usted puede viajar adultos hasta 8 personas. Vamos a escribir que va a ser una pareja. Si tiene niños, pues ingresa el número de niños e igual con bebé. Luego de llenar esos simples datos, pues le damos clic en buscar vuelos. Y él, en cuestión de segundos, realiza una búsqueda de las mejores ofertas disponibles en este momento. Es una manera muy ágil que usted como empresario o como persona puede utilizar para realizar la compra de sus tiquetes. Bien sea para placer o negocios o algún familiar. Y pues él empieza a realizar la búsqueda. Dependiendo de su conexión a internet, pues se demora algunos segundos. Si tiene una conexión rápida, pues tal vez no se va a demorar más de 10 segundos. Aquí pues estamos en tiempo real. Yo no le estoy haciendo pausa al video, sino estoy dejando que él efectivamente cargue. Recuerde la página shopping-e.info-travel.html Y pues mi Skype, recuérdelo, es jreinas. Y pues ahí él está, continúa abriendo la página. Se encuentra pues un poco lento. Una vez más, pues estas páginas son muy seguras. Usted puede investigar y va a ver que realmente estamos hablando de empresas muy, muy serias. No tiene ningún problema. Perdón aquí por la interrupción. Pues aquí continuamos esperando. Voy a hacerle... Bueno, tuve que parar el video porque estaba un poco lento. Pero aquí estamos nuevamente en línea. Después de esa búsqueda, pues él va a arrojar las mejores alternativas de pasajes. Y pues usted ve en pantalla que él saca dos alternativas. Una para viajar por Avianca y otra para viajar por Copa. Y aquí pues aparece la hora de salida por Avianca sin escalas. Y si usted desea comprar, le da click aquí en comprar. Aquí aparece solo con tarjeta de crédito. Es una compra muy segura. No se preocupe, usted puede verificar los datos. Ellos le piden incluso enviar la copia de la tarjeta de crédito y la fotocopia de su cédula vía e-mail para usted poder entonces tener esa información y esos datos. Entonces, si usted no se ha registrado y es la primera vez, usted entra aquí a la parte que dice nuevo usuario, sea primera vez. Y entrando pues a esta parte, él le va a solicitar todos sus datos. Luego le va a mandar una verificación vía e-mail. Entonces aquí aparecen los datos en asterisco, nombre, apellido, e-mail, cédula, número de la cédula. De la persona 1 que va a viajar y de la persona 2 que va a viajar. No se preocupe, la información de su tarjeta de crédito solo es requerida para la compra del pasaje. Pero uno de los dos viajeros debe corresponder el nombre a esa tarjeta de crédito. De esa manera se evita fraude de que un tercero pueda comprar con su tarjeta. Usted ingresa la tarjeta de crédito, el nombre, apellido del titular, el teléfono. Aquí como ve, tiene que ingresar el teléfono de su casa. Los códigos de seguridad que son los tres dígitos que aparecen en la parte posterior de su tarjeta. El nombre de la tarjeta, la fecha de expiración, país y dirección. Tiquete electrónico es que vía e-mail le van a mandar el tiquete. Es muy seguro y es muy fácil. Yo ya he hecho uso de esa parte. Y de esa manera pues usted puede realizar la compra, el pasaje. Una vez llene los datos, pues le da clic en enviar datos. Y automáticamente le van a enviar un correo. Usted puede si quiere llamar, pero esto es muy rápido y va a ser automático. Entonces esa es la información que yo le quería mostrar. Usted puede regresar en el caso de que no se encuentre en Latinoamérica. Y esté viendo este video desde otro lugar del mundo. Pues ingrese nuevamente a Shopping. Shopping incluso si se encuentra en Latinoamérica. Y quiere ver algunas otras ofertas de algún otro lado. Pues voy a mostrarle cómo lo puede hacer. Y aquí están las otras opciones. Ingresa a estas páginas. Puede dar clic en Lesno, Travel of City, Economy Travel, Vacation Home. Si desea un alquiler de casa o Hotel Club. En cualquiera de estas opciones. Espero que esta información pues haya sido de su agrado. Y pues espero poder atender sus inquietudes. Le deseo éxito en todo lo que usted emprenda. Hasta luego.